Porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el futuro Va a encerrarte en lo que no quieras con mucha Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Tal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber el veneno, maleno de tu amor